Aquí TV presenta un boletín informativo. Hola, ¿qué tal amigos? En el ámbito internacional, un hombre y una mujer sospechosos de estar implicados en el tiroteo de San Bernardino, California, Estados Unidos, que dejó al menos 14 fallecidos, resultaron ayer muertos en un enfrentamiento con la policía, informó en una rueda de prensa el jefe de policía de la ciudad de Bernardino, Harrod Parguam. En los últimos reportes oficiales mantuvieron el 14, el número de fallecidos en el tiroteo y elevaron a 17 la cifra de heridos. Aquí TV presentó un boletín informativo.